Bienvenidos queridos espectadores, una jornada más. Ya estamos a martes 9 de marzo, avanza el mes, este tercer mes del año y nosotros seguimos como cada día pendiente de todo lo que sucede en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz y lo hacemos en directo en este espacio que ya saben que cada día ponemos en marcha aquí en la televisión comarcal de la Sierra. Poco a poco incluso vamos mirando a ver cómo podemos ampliar cobertura, cómo podemos ampliar la programación que ustedes reciben en casa. Poco a poco queremos ir construyendo la televisión comarcal que creemos que la Sierra necesita, que la Sierra se merece y que ustedes esperemos estén dispuestos a compartir con nosotros. La pandemia, la pandemia, la crisis de la pandemia lo ha ralentizado todo, también esto, aunque parezca que no, porque bueno, ya estábamos dando eventos importantes en directo. Fíjense, estábamos en la Semana Santa en directo, estábamos en muchas cositas interesantes que se han perdido, que se han ido, a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestras ganas por cada vez hacer más, pues se han ido. O sea que nosotros también somos parte de todo esto y también estamos viviendo esas situaciones. Bueno, pues de esas vamos a hablar hoy, de todas las situaciones, lógicamente, de todos los datos. Ya saben que nos gusta mucho estar pendientes de los datos diarios para que pueda ver cómo evoluciona el tema de la pandemia, de la vacunación y todo lo demás. No pretendemos crear desasosiego, ni muchísimo menos pretendemos que se vayan informando, que vayan viendo cómo avanza todo, cómo avanzan las vacunaciones, qué nivel llevamos, qué ritmo, cómo estamos expuestos o no expuestos a una posible cuarta ola y qué es lo que se está dando. Y sobre todo ver si esa situación que actualmente tenemos de tranquilidad se sigue manteniendo, que es lo súper importante, lo importante de este caso y esperemos que siga siendo así. De todo eso hablaremos, por supuesto, también de la actualidad local. Tenemos muchas noticias que contaros y vamos a irlas dando poco a poco. Ya saben también, el tema de datos COVID siempre lo hacemos en clave local, siempre vemos qué sucede en nuestros diferentes municipios. O sea que en el fondo todo al final es información que afecta de una o de otra forma a la comarca de la sierra de Cádiz. En una jornada, la de hoy, que ayer yo os definía jugando a esto de ser meteorólogo, viendo las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que podía haber incluso algunas probabilidades de precipitaciones en algunas zonas de la sierra, que ya esta tarde se iban y que ya a partir de aquí, pues hasta donde llegan las previsiones de la EME, que es hasta el lunes 15 de marzo, pues hasta ahí casi una semanita podemos decir que no va a haber lluvias, que ya las últimas lluvias serían hoy en el tramo que va hasta las 6 de la tarde y ya a partir de ahí se espera muy poco o muy poco en esta tarde-noche, ya nada a partir de mañana. Esas son las previsiones generales que teníamos para la sierra, pero queremos ver cómo se van cumpliendo o cómo están en unos u otros pueblos. Ahora mismo por la zona de Arcos, de Villamartín, de Bornos, estamos viendo buen tiempo, nada de lluvia, sol, bastante sol, pero queremos ver qué tal está en otros sitios. Y por eso nos vamos hasta ahí, hasta donde están ahora mismo, pudiendo ver Grazalema, donde había incluso probabilidades de precipitación. Hoy, hasta el 100% daba la EME, en las primeras horas y hasta las 6 de la tarde, de momento pueden ver, no hay lluvia en Grazalema. Con lo cual, pues bien, fresco sí que hay, fresco hay bastante, porque se está moviendo en esta localidad, o se van a mover en esta localidad a lo largo de esta jornada, entre los 4 grados de mínima como temperatura de referencia, los 4 grados, que los 4 grados eso es un fresquito, y los 12 de máxima. Esta situación tendrá a mejorar en los próximos días, no excesivamente, y se podrán ir unos 4 o 5 grados arriba, tanto una como otra. Ahora, en los próximos días. Pero de momento se están marcando temperaturas bastante bajas. Ahora me lleva a la contraria el tiempo y pega una reona y el sol, en Grazalema. Decía, aquí no vemos sol. Bueno, pues ya sí lo ven. Esto es la posibilidad que nos da la vida en directo, ¿no? La televisión en directo. Ahora sí aparece el sol en Grazalema. Hoy sí veo esas terrazas. No mucho ambiente, pero veo esas terrazas. Grazalema ha recuperado. Saben que aprovecho la visita que hago para el tiempo para también recordar cómo está la situación en cada pueblo. Ha recuperado su movilidad. Ya no está cerrada perimetralmente. Solo se mantienen los cierres generales de todos, ¿no? En cuanto a que no podemos movernos de la provincia. Y también, evidentemente, las restricciones en cuanto a horarios. Está en el mismo nivel que el resto de municipios de la comarca de la sierra, excepto Alcalá del Valle. Estamos en el nivel 3 de alerta. Y, por tanto, los negocios y demás pueden abrir los no esenciales y la hostelería hasta las 6 de la tarde. Entonces, esas son las circunstancias de Grazalema. Una de Grazalema que ahora mismo tiene una tasa de 99,4. Fíjense, se ha ido toda esa tasa que había de peligrosidad. Se han ido esos datos altos. Y actualmente tiene solo dos casos activos de COVID. Ninguno notificado en la última semana. O sea que los datos en Grazalema también son ya bastante buenos. Solo dos casos que tienden a irse si no aparecen nuevos los próximos días. Por lo que podría ser otra localidad que se une al tema del contagio de la tasa cero. Que ya hay varias. Ya hay nueve. Ayer incluso entraba Villamartín. Esa es la situación en Grazalema. Me voy a ir hasta otro municipio para que puedan ver cómo está el tiempo también. A la otra cara de la montaña, en este caso. A Villaluenga del Rosario. Fíjense, si en el otro lado ha pegado un arreón el sol, pues aquí de momento no hace acto de presencia. Esto cambia en minutos, ya lo han visto. Y cuando lo contamos en directo, pues más se notan esos cambios. Villaluenga del Rosario, que normalmente es el sitio más fresquito de todos los que visitamos. Tengo medido, con respecto a Grazalema, normalmente un gradito menos. Pues sí, hoy también. Espera que hayan temperaturas entre 3 grados de mínima y 11 máxima. 3 grados son unas temperaturas bajas. Está refrescando la cosa todavía. En los próximos días sí que se esperan hasta 4 grados más. Tanto en máximas como mínimas. Una subida de 4 graditos. Y lo dicho, hoy se esperan precipitaciones a lo largo de la mañana. De momento no se están produciendo. Y ya sí que el resto de la semana no se espera ninguna precipitación, ninguna posibilidad de lluvia en Villaluenga del Rosario. Otra localidad que fue de las primeras en tener la tasa de contagio cero en este momento. Y que parece que la va a mantener. De momento, pues ya son varias semanas sin notificar ni un solo contagio por COVID. Por suerte, ya son varios municipios de la comarca de la Sierra que nos están dando esa alegría. Que nos están dejando con esa tasa cero. Actualmente la tienen Algar, la tiene Vena Ocaz, la tiene El Bosque, la tiene El Gastor, la tiene, voy mirando el ordenador mientras lo cuento, Setenil de las Bodegas, Torre Aláquime, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara. Bueno, muy bueno eso. Luego hay muchos municipios que están en tasas bajitas también. Por debajo de los 100, podemos decir. Arcos 35, Grazalema 99, Prado del Rey 89, Ubrique 78, 9,0 y 4 por debajo de 100. Son buenos datos. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Que esto sea la meseta por la bajada, podemos decirlo. Que esto se mantenga más o menos ahí mucho tiempo, mucho, 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 mucho. Tanto que dé tiempo a que las vacunas todavía estén más presentes. A ver si es posible. Bueno, dejamos el repaso del tiempo y vamos a hacer la primera visita, si es posible, aquí en la comarca de la Sierra. No sé si mis compañeros tienen ya preparada o no esa conexión. Y si no, pues sigo contando actualidad. Pero creo que sí, creo que vamos a ir hasta Villamartín, hasta la Cooperativa del Campo. Ya saben que los agricultores para nosotros son muy importantes siempre. Nos gusta saber y conocer de mano de ellos cómo está la situación, cómo ellos están viviendo la situación en todos los sentidos. Además de las inclemencias meteorológicas que normalmente también les suele afectar bastante y que son importantes. Así que vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Manuel López. Precioso día el que tenemos aquí en la Sierra de Cadehoy. Muerto sol. Como decimos, estamos en invierno, pero es un día primaverano, temperaturas súper agradables. Estamos en la Cooperativa del Campo de Villamartín. Estamos con su presidente, con Ramón Rogado. Ramón, buenos días. Buenos días. Recientemente hemos tenido lluvias otra vez aquí en la sierra y sobre todo en la campiña raditana. ¿En qué modo han afectado al cultivo? Pues efectivamente hemos tenido un entorno de unos entre 15 y 20 litros, ¿no? Depende en la zona donde el sitio se ha caído un poquito más, un poquito menos. La verdad que este agua, hombre, la recibimos en la agricultura con mucha satisfacción también. También porque, bueno, viene fenomenal, va aumentando un poco las reservas que tanto, hombre, tan necesarias son. Sobre todo para la finalización de los cultivos, entre ellos el girasol. Y luego también, bueno, pues no digamos, para los cultivos leñosos. Luego para el cereal, pues también ha venido bien porque hace que hagan sus efectos las aplicaciones de nitrógeno que hemos echado. Bueno, también, lógicamente, bueno, pues también ya nos ha acogido en una fecha en el que, en el caso del girasol, lo tenemos ya sembrado en el entorno de un 40%. Ahora sí, parece ser que se avecinan dos semanas sin lluvia, con lo cual también viene muy bien este periodo, este intervalo de tiempo más soleado y bueno, porque nos permite a nosotros ponernos al día y sobre todo sembrar ya el girasol, que es una fecha idónea para practicar la siembra. Yo creo que, bueno, que ahora sí en esto, bueno, pues se podrá sembrar el resto del girasol que es eso. El girasol, como he dicho antes, promete también mucho, hombre, porque ya tenemos asegurado algo importante, como es la acumulación en el suelo de la humedad suficiente para que vaya a buen término y tener, bueno, unas cosechas bastante aceptables al final del año. Y también, imagino que será importante de que los pantanos de aquí de la sierra también están subiendo de capacidad, ¿no? Te comentaba que los pantanos de la sierra, afortunadamente, con el agua que ha caído han subido la capacidad. Sí, efectivamente. Ahora mismo toda el agua que viene a los pantanos es agua que viene un poco de la sierra. En la sierra, lógicamente, ya, pues bueno, ahí la tierra no traga y toda la que eso, pues, escupe y lógicamente van a los arroyos y ahí van a los embalse, ¿no? Que es tan necesario como es. Pero lo que sí es verdad que en la campiña, en la campiña, bueno, la tierra, desde la forma en que ha llovido, que ha llovido con una intermitencia suficiente, la verdad que, pues, el agua se la ha tragado toda la tierra, ¿no? Y por eso digo que la reserva de humedad en el suelo de la campiña, pues, está perfectamente, vamos, con una humedad suficiente y acorde, ¿no?, con las necesidades de los cultivos que vamos a sembrar. Y precisamente este fin de semana hubieron algunos sitios de lluvias torrenciales, afortunadamente aquí en nuestra zona ha sido una agua muy bien caída, ha caído poquito a poco y eso es bueno para el campo, ¿no? Pues la verdad que sí, porque la verdad que, hombre, ha caído por ahí de ciento y pico de litro, más de cien litros, eso es una barbaridad, se carga la cosecha, hacen erosiones grandísimas en las tierras que van así dentadas y con lo cual eso no, la verdad que en el campo no lo queremos. Queremos el agua que caiga, con una periosidad suficiente para que la tierra la vaya tragando y luego también, bueno, pues, que vaya cayendo suficiente y con coña abundante para que también, bueno, pues, se vayan alimentando los pantanos, que vayan también cogiendo caudal suficiente para las reservas y para tener también disposición de agua para cuando llegue la hora de los regalíos, ¿no? Hablábamos que, antes hablábamos, fuera de cámara, de que esta cooperativa cuenta con 400 socios y que este año habéis tenido 23 millones de kilos de trigo, ¿no? Sí, efectivamente. Este año pasado le hemos recibido aquí en torno a los 23 millones de kilos de cereales. ¿Es un kilo, Ramón? Que ya son kilos, son muchísimos kilos. Bueno, hemos tenido las instalaciones totalmente a tope porque además de los 23 millones de cereales, del conjunto de los cereales, también hemos tenido 7.000 toneladas cerca de ellas de girasol, tanto en el Alto Leico como en el girasol normal, que ahora, lógicamente, bueno, pues está saliendo. Tenemos que decir, hombre, con respecto a los cereales y al girasol, pues, bueno, que hemos tenido, hombre, unos precios que, la verdad, que empezaron muy mal. El mercado estaba muy mal en cuanto a los precios muy bajos y luego, pues, ha ido, conforme ha ido pasando el tiempo, pues, los precios se han ido subiendo, tanto los cereales como el girasol. Y parece ser, hombre, que la buena noticia que podríamos dar es que estos precios, parece ser que vienen para quedarse, porque, lógicamente, bueno, pues, junto a toda la pandemia hay una necesidad, ya cada vez las personas consumimos más materia prima, como es el tema del aceite de girasol, como es el aceite de oliva, el aceite de, perdón, el harina, también más consumo de todo eso, y parece ser que, no, bueno, pues, parece que todo esto, pues, hace que, que, la verdad, pues, los precios estén subiendo. Es verdad que, no, bueno, que todo, que la subida de los precios que hemos tenido este año no lo ha aprovechado la agricultora al 100%, porque ha sido ya una vez más tarde, una vez que ya está terminando la época de mercado, y, lógicamente, bueno, pues, esta subida, pues, la hemos cogido, pues, en lo que han esperado, o sea, se han practicado las ventas al final, ¿no? Está la cara, por ejemplo, de alguna forma, la cara alegre, y ahora tenemos la cara un poquito más triste, que es el tema de la paz, ¿no? Porque, según Azaja, se prepara una primavera caliente con el tema de la paz, ¿no? Sí, efectivamente. En el tema de la paz, la verdad es que, como hemos dicho ya en otras ocasiones, estamos ahora en dos años de transición, dos años de transición que nos han aplicado una convergencia drástica, muy drástica, porque, claro, eso antes se venía haciendo en el torno al 6%, ahora nos lo han puesto en el torno de un 25%, tanto para el 2021 como para el 2022, y la verdad es que va a haber una cantidad de agricultores que van a sufrir unas mermas en el importe de sus derechos. Esto, lógicamente, bueno, pues ya digo, es una... Pero donde se nos viene y se nos avecina un tema ya mucho peor que a partir del 2023, porque en el año 2023 el ministro de Agricultura, una cosa que además no se lo dice Europa, sino que es cosa de él, no sé por qué, lo que va a hacer es favorecer al resto de comunidades a costa de Andalucía. Andalucía, desde antaño, pues tiene unos derechos mucho más altos que ninguna otra comunidad autónoma, dado que aquí, bueno, pues se ha practicado una agricultura como es la agricultura del algodón, de la remolaza, en fin, y todo esto, pues, es el olivar, y todo esto, bueno, pues ha hecho que tengamos unos derechos porque es una agricultura mucho más productiva. Y claro, al meternos a todos en la tasa plana, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Una cantidad de dinero, de millones de euros que vienen aquí a Andalucía, pues se van a repartir en otras comunidades. Que parezca mentira que el ministro de Agricultura sea de Andalucía. Lo que es cierto es que el año pasado, por esta fecha, hubo una gran movilización aquí de una trastorada bastante importante a la cual acudieron muchos agricultores. Fue, creo que hace exactamente un año, o si es para más o menos, ¿no? Efectivamente, fue un año, y no estamos en la calle ya porque con el tema de la pandemia no nos autorizan salir. Pero la verdad es que estamos deseando salir a la calle otra vez con los tractores para reivindicar una cosa tan injusta como la que se nos quiere llevar y sobre todo, como lo he dicho antes, para el 2023. Lo que sí es verdad es que las organizaciones agrarias, bueno, y además contamos incluso con el apoyo de muchos alcaldes, de ayuntamientos, de todos los sectores. De la política. Y lo que parece mentira es que hay algunos políticos, y del PSOE, que estén defendiendo estas convergencias y esta política agraria cuando lo que hace es irse una cantidad de millones de dinero de aquí de los agricultores de Andalucía para otras comunidades. Es que no entendemos cómo hay gente o gremios que están defendiendo que esta paz se lleve a cabo. Pues esperemos que para bien se tenga en cuenta el sector primario, como es la agricultura, porque es la base de la pirámide de lo que es la economía de un país, ¿no? Está claro, hombre. Y además aquí en nuestra zona, que nosotros somos aquí, una zona que es eminentemente agrícola, que el campo es prácticamente el único motor de la tractabilidad que tenemos aquí en esta zona. Y la verdad es que las consecuencias que va a tener esta política agraria va a ser desastrosa para Andalucía, una barbaridad. Y se van a beneficiar, como he dicho antes, otras comunidades a costa de esta mala gestión que está llevando a cabo el ministro de Agricultura. Bueno, pues muchas gracias Ramón por atendernos. Nos despedimos ya desde un día primaveral como el que tenemos hoy aquí en la Sierra de Cádiz. Y nos vamos hasta otro punto de la sierra. Bueno, pues nosotros, como siempre, todo lo bueno para Andalucía, ¿verdad? Pues en eso parece que andamos con el campo, con la agricultura. Esto lo reivindicamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Así que entiendo que habrá que poner las cartas sobre la mesa y habrá que exigir que lo nuestro no pierda siempre. Alguna manita nos tiene que tocar no perder, digo yo. Bueno, esa es la situación de la agricultura. Esa es la situación del tiempo. Y fíjense, yo venía de Villalueva en el Rosario con 3 grados de mínima y mi compañero Curro nos cuenta que está con temperaturas primaverales. Y es que sí, es que hay zonas de la sierra que sí. Por ejemplo, Villamartín, donde él estaba hace un minuto, hoy se va a mover en temperaturas de entre 7 grados de mínima y 17 de máxima. Y está pegando el solecito, pues mira, 17 graditos con solecito, pues está bastante agradable. Y esa es la situación. Y eso es lo que viene. Yo decía para esta semana, y el propio Ramón Holgado, que yo he estado muy pendiente del tiempo, dice que para las dos próximas semanas. Temperaturas buenas, agradables y estabilidad en cuanto al climatológico, que nos permitirá disfrutar un poquito más del aire libre, de lo que a nosotros nos gusta y necesitamos en esta tierra, ¿verdad? Bueno, me voy a ir a otro punto en directo ahora mismo, donde os quiero contar una noticia, pero quiero que veáis qué tal está la cosa por allí. En concreto, me quiero ir hasta el colegio del Santiscal, donde están viendo esa esplanada que hay delante del Santiscal, esplanada que normalmente fotografiamos, grabamos, enseñamos, con inundaciones y ahora se pretende poner una solución, aunque no parezca que sea la definitiva, o no se ha querido tampoco decir que sea la definitiva, se está intentando por lo menos mejorar la situación actual, con una inversión que no es elevada, pero cercana a los 4.000 euros y hay una empresa local, pues que está arreglando la esplanada anexa a este colegio del Santiscal, donde, bueno, pues recientemente incluso el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín, ha visitado el centro para ver cómo se estaban ejecutando estas obras. En concreto, ya decimos, la inversión es de unos 4.000 euros, se está preparando en condiciones esa esplanada para evitar problemas de inundaciones, que son habituales, pero se sabe que no es una solución definitiva, se sigue buscando dinero para ver cómo, no sé, entiendo que será cómo se alquitrana la zona, o cómo se pone ya una solución definitiva para que los escolares no sufran lo que sufren cuando hay lluvias y demás. Recuerdo una ocasión que hubo hasta que contrataron autobús para llevar a los niños escasos metros, para que no tuvieran que entrar metidos hasta la rodilla de agua, o sea que la situación es complicada en esta zona, a ver si los problemas de las inundaciones que hay en el Santiscal ya se resuelven, es un problema ya histórico, y además tienen el epicentro de los problemas justo al ladito del colegio, con lo cual el colegio siempre se ve muy afectado. Lo dicho, una actuación que ya se ha puesto en marcha, 4.000 euros de inversión, se pretende buscar una solución más definitiva, entiendo, y a ver cuándo podemos contar también esa solución definitiva de momento, en marcha la obra, para esa reparación inmediata, 4.000 euros de inversión. Bueno, dejamos esta cuestión, sigo con un repaso político de actualidad, que vamos a ir poniendo en marcha, y me voy a ir hasta Villamartín, donde hace, bueno, donde el portavoz del Partido Socialista, pues nos mandaba un vídeo en el que nos cuenta, nos habla un poco de la actualidad local, la actualidad municipal, y cómo desde esta formación, ve, se centran las críticas, sobre todo, pues a la gestión del gobierno andalucista de Juan Luis Morales, vamos a escuchar a Diego López, portavoz del Partido Socialista. En primer lugar, y como siempre, agradecer a Canal Sierra de Cádiz, pues que tenga bien darnos voz, para trasladársela a nuestros vecinos y nuestras vecinas de Villamartín. En esta ocasión, el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal del PSOE, queremos trasladar, pues la actividad que llevamos realizando, pues durante todos estos meses de pandemia, creemos que desde la lealtad institucional, pero también con el compromiso que así adquirimos con la ciudadanía, y por supuesto, pues con la coherencia que así debe primar, dentro de la labor de la oposición, pues debemos fiscalizar todas aquellas cuestiones que el Grupo Municipal, que en este caso ostenta el gobierno, el Partido Andalucista o Andalucía por sí, y el gobierno del señor Morales, pues debe dar las explicaciones oportunas y correspondientes a la ciudadanía, de nuestro municipio. No es de recibo que no se hayan puesto el foco en diferentes aspectos que creemos esencial y necesario. Es cierto que desde la Diputación de Cádiz se ha recibido en torno a los 600.000 euros, en lo que llevamos de pandemia, y además en los próximos meses, pues se van a incrementar esas partidas presupuestarias en diferentes aspectos de subvenciones, programas y demás para generar empleo, y sobre todo para reforzar los servicios públicos que creemos que son esenciales. El señor Morales, que nunca ha sido un especial defensor de los servicios públicos, especialmente el de la ley de dependencia, creemos que se ha debido de dar cuenta que esta pandemia lo que ha puesto en relieve precisamente es que esos servicios son los esenciales y son los que verdaderamente dan soporte y cobertura a la ciudadanía. Así lo hemos podido ver también como esa falta de atención primaria en los centros de salud, que por culpa de la Junta de Andalucía y su nefasta gestión de esta pandemia, pues lógicamente ha sido un agravio para la ciudadanía, o también como, por ejemplo, el desajuste o la falta de igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas de la Sierra de Cádiz para acceder a la vacuna, sobre todo en esas personas mayores, que la mayoría son dependientes o incluso que tienen una movilidad reducida y que hay muchos municipios que no cuentan con ese punto de vacunación dentro de su término municipal o de su casco urbano, teniendo que desplazar incluso hasta 30 o 40 kilómetros, algo que nos parece un disparate. Pero volviendo a nuestro municipio, volviendo a Villamartín, creemos que esta pandemia lo que debería de haber concienciado en este caso al equipo de gobierno es para hacer un presupuesto justo y ajustado precisamente a estas necesidades. No entendemos cómo un presupuesto en el que ya pueda haber partidas de inversión pues se dedican solo 20.000 euros al centro de Alzheimer o 25.000 euros a la construcción de una nueva residencia cuando creemos que el grueso y el montante principal de esas partidas pues deberían de haber ido enfocadas precisamente a ese tipo de servicios. Y por supuesto no entendemos cómo no se ha hecho un refuerzo especial pues tanto de la plantilla como de la propia medicalización o de los propios servicios que presta la residencia de ancianos de Villamartín, Santa Isabel. Sabemos que hemos pasado unos momentos difíciles en esas residencias y por eso creemos que es muy necesario la inversión. Y por supuesto también en el servicio de ayuda a domicilio tanto de la ley de dependencia como del servicio municipal. Es necesario que el equipo de gobierno entienda cuáles son las prioridades de nuestro municipio y que deban entender cuáles son las prioridades de las prestaciones que debe dar nuestro municipio. Y por supuesto utilizar los servicios sociales comunitarios y sobre todo esas partidas que no se han utilizado o esas partidas que incluso no se van a utilizar este año para fiestas o culturas pues que se dediquen y se implementen esas partidas sociales que tan necesarias son para la familia de Villamartín. Por eso hacemos un llamamiento que lógicamente tenemos que seguir pagando impuestos y tenemos que seguir generando dinero público porque lógicamente si no, no podríamos sostener pero sí que esos presupuestos y que esos incrementos o perdón, incrementos no que esas implementaciones o que esas partidas de los impuestos públicos pues sean como decimos siempre y venimos sosteniendo que sean progresivos que sean adecuados a las rentas de cada una de las familias y de las situaciones económicas y financieras de los vecinos y las vecinas. Por eso en el próximo pleno pues vamos a presentar una batería de preguntas de propuestas y de ruego pues que lógicamente van a ir enfocadas a esas cuestiones. Y nada más que decirles otra vez a todos los vecinos y las vecinas de Villamartín que el Partido Socialista sigue muy activo que sigue trabajando cada día por el bienestar común y sobre todo por el compromiso que hemos adquirido con nuestros vecinos y vecinas de Villamartín. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz y a ver si también os puedo ya ir dando algunos datos de la pandemia como evolucionan los datos oficiales de hoy pero nos queda mucho mucho por delante así que hasta ahora. ¡Gracias!